Sea cual sea tu nivel con la guitarra, este tutorial te va a venir como anillo al dedo. Porque te voy a enseñar acordes asombrosos. Los acordes con los que yo empecé a sonar distinto y dejé de ser principiante. Aún recuerdo cuando estaba comenzando con la guitarra, era un pichón, un pardillo, que prácticamente solo sabía tocar acordes mayores, mayores séptima, menores y menores séptima. Ese era mi mundo, ¿vale? Que realmente con estos cuatro tipos de acordes, la verdad es que tenemos como para tocar la gran mayoría de las canciones que suenan en la radio o las canciones que nos gustan. Pero es cierto que hubo un momento, hubo un acuerdo especialmente una tarde, en la que decidí perderme en la jungla de seis cuerdas. Decidí olvidar todo lo que sabía y quería encontrar acordes con sonidos distintos. Y lo bueno es que encontré acordes con sonidos distintos que además eran bien sencillos. Son acordes que desde luego me vinieron muy bien para poder tocar las cejillas de manera más sencilla, ¿vale? Así es que, por eso os decía, este tutorial os va a permitir unas figuras nuevas, unas sonoridades nuevas, pero para todos los niveles, ¿vale? Vamos a ir, por supuesto, como siempre, de más fácil a más difícil. Y vamos a comenzar, fijaros, con el acorde de mi. Pero, claro, todos estaréis diciendo, pero a ver, Juancho, os está tocando mi con los dedos dos, tres y cuatro. Vale, esa es la gracia. Podríamos tocar así, ¿vale? Pero vamos a intentar tocar en mi así, ¿vale? Bien, pues este mi nos lo vamos a llevar. Fijaros, si contamos desde estos dos dedos que están juntos, nos los llevamos al traste siete, ¿vale? Y este dedo se va a quedar en el traste seis. Lo que vamos a hacer es poner el dedo uno en el traste cinco de la sexta cuerda, ¿vale? Entonces fijaros que yo estoy tocando con la primera y la segunda abiertas, ¿vale? Aquí al aire, la primera y la segunda. Y no nos suena mal, nos suena bien, ¿verdad? Yo, de hecho, esta misma figura, si me la llevo al traste siete, también tengo aquí como una sonoridad distinta y lo podríamos encontrar prácticamente en todas las notas naturales, el do, re, mi, fa, sol, la, sido. Así es que os acabo de enseñar en un momento una figura con la que poder tocar de manera distinta. Por supuesto, si eres principiante, es básico que te aprendas las notas de la sexta cuerda, pues para... porque así sabrás que si tocas aquí, lo que estás tocando es una especie de la mayor, ¿vale? Yo, por supuesto, cuando me aprendí estos acordes, no me basaba en nada. Y es cierto que los he podido recordar con el paso del tiempo, porque era sonoridades, acordes... Os voy a enseñar ahora otras figuras, ¿vale? Que yo busqué, yo me comparaba como con un cazador de acordes en la jungla de seis cuerdas. Y bueno, y os lo recomiendo, hacer este ejercicio de vez en cuando, olvidaros de todo lo que sabéis, jugar con vuestros dedos, ir probando, y mirar a ver si sois capaces también de cazar algunos acordes que ya os acompañen el resto de vuestra vida. O sea, pensar que cuando estéis viendo una hoja, o una pantalla, o un tipo, diciéndote esto es la, sus, dos, invertido, aumentado, séptima, trece... No sé, al final es mucho más difícil de digerir cuando lo estás viendo así en un papel, y sobre todo cuando aprendes muchos acordes. Vale. Con esta figura que os acabo de enseñar, seguro que muchos ya os habéis dado cuenta, una cejilla es esto, esto es la mayor, ¿vale? Lo único que la primera y la segunda, en vez de estar tocando en la y en mi, pues estoy tocando en mi y en si, ¿vale? Ahí están al aire. Bien. Pues vamos a usar, fijaros, el acorde de mi, que se toca, pues desde la sexta, y además la primera al aire, y la sexta al aire son mi, es decir, que son notas consonantes, y nos va a ayudar a que esto suene guay. Pero lo vamos a intentar, suene guay, suene chévere. Vamos a intentar hacer el mi con esta figura, ¿vale? Para que luego sea más fácil cambiar. Y ya sabéis, quinto traste, esto es, si contamos desde el dedo uno, esto es la, y esto es sí, ¿vale? Os voy a poner un patrón rítmico que fijaros que va a ser... Da, 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 ¿vale? Vamos a poner los dedos. Empezamos, mi. La raro. Si raro. La raro. Y volvemos a mi. Y volvemos a la. Vale, entonces el ejercicio que os he propuesto con mi, la, si. Vamos a hacerlo ahora con mi, do, que es en el traste 8, y re, que es en el traste 10. Traste 8, do, traste 10, re, re, y fijaros que si tenéis acústica, o eléctrica, vais a poder tocar con la misma figura en el traste 12. Y estáis tocando un mi, que esto es lo que yo he usado en la intro, ¿vale? Vale, bien. Deciros que si queremos seguir jugando con el acorde de mi, que es bastante sencillo, porque tocamos todo desde la sexta, Ahora, también podríamos jugar con esta figura, con estos dedos. Bajamos al traste 4, es decir, vamos a bajar dos trastes. Al traste 5, 7, otra vez. Vale, y vamos a hacer lo mismo con la, sus dos, solo dos dedos. Dos trastes abajo y tocando desde la quinta. Quinto traste, quinto traste, séptimo traste. Volvemos a mi. Bien, y bueno, vamos a salirnos ahora de esto que habéis visto que en el fondo es jugando con la figura de mi y de las sus dos, ¿vale? Facilito, facilito. Ya sabéis que, por cierto, si queréis apoyarme para que siga subiendo este tipo de contenido, pues tienes abajo justo un botoncito que pone gracias. Si le das, puedes apoyar al canal y ya sabéis que todo apoyo, toda ayuda es más que bien recibida. Igual que si decidís apuntaros a la sanga, al Patreon de Karma Guitar, donde te puedes convertir en mecenas, en productor, y a cambio te vas a llevar un montón de recompensas exclusivas. Como los PDF, por cierto, de estos acordes que os estoy enseñando en este momento. Los podréis descargar, si queréis, todos los miembros de la sanga. Vamos a continuar, vamos a continuar, y vamos a continuar precisamente con otro acorde que me encantó encontrarme. Que es este, esta variante de mi, ¿vale? Esto, cuando uno aprende a tocar el bajo, sabe que esta es la tónica, la tercera y la quinta. En el caso del mi, que como podéis ver, es un poco mi acorde fetiche en algunos sentidos, porque esto de tocar, empezar desde la sexta, además con la nota más grave, es una pasada. Bueno, fijaros cómo suena este mi. Tónica, también, mi, la tercera, la quinta, luego tenemos aquí un si, que es la novena, y mi otra vez, la octava, o bueno, ya no sé cuántas octavas de mi hemos tocado en este acorde. Por eso es tan bonito, para mí es el súper mi. ¿Vale? Entonces, este es un poco más complicado, no lo he puesto para los novatos. Realmente, si queréis dar el salto de principiante a intermedio, pues este sería un buen ejercicio, que seáis capaces de tocar este acorde. ¿Vale? Yo así no llego. Me parece súper incómodo, ¿vale? Se podría hacer, pero me obliga a girar muchísimo la mano, y aquí hay mucha tensión. Yo prefiero tocar así, más relajado. ¿Vale? Vamos a tocar con el la de antes, que es este de aquí. ¿Vale? Si La Mi Vale, entonces la verdad es que, bueno, esto mismo nos lo podríamos mover una cuerda hacia aquí, y tocar desde la quinta. ¿Vale? Mi Vale, y Mi ¿Ya habéis visto que podemos hacer? jugar con... con un poco de bajeo. Bueno, y el la también lo podríamos tocar... aquí, fijaros. Quinta al aire, y esto es como una figura, es la típica figura de Fa Max 7, pero tocándolo desde el traste 5 hasta el 7, y tocando desde la quinta al aire. Quinto Vale, y luego... Bueno, no me ha quedado muy limpio ese último mi, hacía bastante tiempo que no tocaba este acorde por cierto, por eso también me está costando un poquito a veces el cambio, debería haber practicado un poco antes del tutorial. Entonces habéis visto, os he enseñado distintas combinaciones que podéis utilizar con estos acordes que la particularidad que tienen es que tienen un sonido de muchas notas, estamos tocando todo el rato, 6 notas, 5 notas, eso nos va a hacer que sea bastante más fácil la parte rítmica. He puesto esto de patrón, pero bueno, podríais haber estado practicando con cualquier otro, sobre todo patrones que tengan así un rollo folky, un rollo acústico, un rollo... patrones largos, ¿vale? Con rasgadas, con redobles... quedan genial. Sí que me sé el nombre de alguno de estos acordes, pero ya os digo que no creo que sea importante. Para mí lo importante es que os guiéis por una tónica y que ya recordando, pues eso. Acorde de mi, si yo hago esto... ¿Vale? Va a ser... haga lo que haga, va a ser mayor. ¿Que lo quiera hacer menor? Pues tengo que poner el dedo, el de la cuerda 3, lo tengo que subir un traste. ¿Vale? Para hacer la tercera menor. Esto ya es un la menor. De hecho, antes estaba tocando en la intro... Sí. Y aquí cuando me he pasado el do sostenido, he tocado, fijaros... ¡Qué bonito! Bueno, y... antes de daros una última nota a este tutorial, recordarte que tienes disponible mi curso de guitarra para principiantes si no te aclaras, si estás empezando con la guitarra y no consigues crecer, pues, querido amigo, querida amiga, es porque quizás no estás viendo lo realmente importante. Tengo un curso de guitarra para principiantes con el que todos esos problemas te los ahorras. Por tan sólo 25 euritos. Y luego tienes un curso de guitarra intermedio si ya controlas un poco más y quieres entender de verdad a tu amiga de 6 cuerdas. No tienes más que escribirme a karmaguitarra.com Y como última pincelada antes de despedirme, decirte que prestes mucha atención a las inversiones si quieres conseguir sonoridades distintas. Porque fíjate... que normalmente una inversión siempre es un acorde al que le ponemos una nota más grave que la tónica. Por ejemplo, ¿esto es el do? Pues esto es el do barra solo. Entonces suena con muchísima más profundidad. ¿Vale? Más adelante también, pues, llevamos demasiado tiempo sin publicar un tutorial sobre el método Kajet, ¿vale? Y también quiero publicar un tutorial sobre inversiones para enseñaros a... para poder tocar con muchísima más profundidad. Y ahora sí, mi queridísima Indomita y un servidor, te deseamos que seas jodidamente feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!